Continuamos descubriendo los lugares más hermosos y accesibles de la provincia de Castellón con silla de ruedas y handbike. Recordad que en el último vídeo nos quedamos disfrutando en Oropesa de una excursión en cuadro. En este vídeo visitaremos las comarcas del Bikes Maestrat y el Sports. Los encontramos en Peñiscola y en el hotel Peñiscola Plata Ruiz es donde vamos a pasar la noche. El hotel está perfectamente adaptado, se encuentra a 6 kilómetros del centro, pero no os preocupéis que en la puerta tenemos parada de autobús y está adaptado. Nos encontramos en Peñiscola, en la provincia de Castellón. Peñiscola se encuentra en la comarca del Bikes Maestrat y es uno de mis lugares favoritos para veranear. Hemos llegado el día grande de las fiestas, así que nos deparan muchas sorpresas. Por sus calles se han rodado películas como El Cid, Calabús y últimamente Juego de Tronos. ¿Os suena la Casa Targalla? Nos encontramos en la plaza de armas de Peñiscola, estamos en fiestas, hoy es el día grande. ¡Guau! Te escondes, Fito, cuéntanos quién es la portera. La portera era un sitio de acceso a los maricinos por aquí, la antigua puerta de acceso al casco histórico. Estamos en el restaurante Les Pigots, en Peñiscola. Con estas fiestas estamos disfrutando de una gastronomía local. Tiene baños adaptados y es el lugar ideal para estar con la mejor compañía. Dejamos la costa, aunque seguimos en la comarca del Bikes Maestrat. Llegamos a Canez-Lorros. Aquí está Canez-Lorros. Canez-Lorros. Parece que se refería el término Can en Ca, Níbero, Can a Terreno Elevado. Tomamos las bicis y mi handbike para alejarnos un poquito del pueblo, ya que nos espera Hilari al hablar de algo que me fascina. Un poco de aceite. Sabe a huevos fritos. Sabe a huevos fritos. Vamos a conocer ahora su origen. Descubrimos olivos milenarios en Canez-Lorros. En Canez-Lorros hay unos 1100, creo que, olivos milenarios datados. En la compañía de un atardecer precioso, volvemos a Canez-Lorros porque Ángel nos invita a su bodega. La bodega de Canez-Lorros es una bodega de un amigo que nos está enseñando aquí en Canez-Lorros. Una maravilla. Mucha tradición. Están llenos de buen vino, por supuesto. Dejamos a los amigos de Canez-Lorros, que también nos han tratado, y llegamos a la comarca del Sports. Nos encontramos en Cientorres y el hotel con encanto El Faisero, que está adaptado, es nuestro hotel para las próximas dos noches. El asiento de la ducha está mal instalado, así que os recomiendo que cojáis una silla de la terraza, que por cierto, su acceso está adaptado y es una auténtica maravilla. Nos encontramos en Cientorres y frente a la escultura del Faisero, vamos a empezar un recorrido por los lugares más hermosos de este pueblecito, ayudados de la oficina de turismo que nos vamos para allá. Cientorres, al igual que Molella, que veremos en un ratito, se encuentran en la comarca del Sports. Muy bien, hola, qué bonita. La oficina de turismo de Cientorres se encuentra en el antiguo granero municipal. Está completamente adaptada y es el punto de inicio ideal para conocer las mejores rutas con silla de ruedas y handbike. Nuestro primer paseo nos lleva hasta el Museo de los Dinosaurios en Cientorres. El museo se centra en los hallazgos encontrados en el entorno de Cientorres. Se encuentra ubicado en el Palacio de San Joans, de estilo aragonés, precioso y bien conservado, pero cuidado con las piedras del suelo y la silla de ruedas. En la cabeza de cocodrilo y tiene la aleta dorsal que no está puesta porque no se ha encontrado en el viajimiento restos de arena. Y ahora vamos a ver la iglesia de San Pedro Apóstol. Dos señoras de Cientorres guardan las llaves para entrar a esta iglesia y fueron tan amables que quisieron mostrarnos su interior y además contarnos cosas curiosas en torno a esta iglesia, sucesos que ocurrieron en la guerra civil y otras muchas curiosidades que no os voy a desvelar porque quiero que vengáis a conocer Cientorres que mola un montón. No nos despedimos de Cientorres todavía ya que volveremos al final del día porque ahora nos esperan en un lugar muy especial con mucho encanto y que me ha cautivado. Encontramos en Moreta, un pueblo que es uno de los pueblos más bonitos de España, en la provincia de Caciclo. Nos dirigimos hacia el ayuntamiento donde nos espera su alcalde porque nos han invitado a la inauguración de la feria ganadera y agrícola. Pero eso vendrá más tarde, porque ahora el alcalde nos muestra el ayuntamiento que es del siglo XIV y su puerta original. Todo un lujazo. El ayuntamiento de Morellano. Precioso, ha recibido premios. Con la banda de música tan típica en la Comunidad Valenciana, nos unimos a la comitiva para ir hacia la inauguración de la Feria de Morella, que se celebra todos los años el segundo fin de semana de septiembre. Este año 2016 es la 760 edición y estamos ante la feria más antigua de la Comunidad Valenciana. El alcalde nos explica que la feria ocupa toda la Alameda de Morella. Hace una especie de medialuna. Llevar al alcalde como guía es todo un lujo. Son productos que comercializa el matadero de aquí de Morella. Buenísimo. Muy rico. Muy rico. De castellón. De la plaga. El postre típico de aquí de Morella, pero que os lo cuente Jorge, que es de aquí. La OES es lo que utilizo para después de comer el postre, es recasón, miel y almendras. La verdad es que cuando lo pruebas, tienes que volver a probarlo. Este es el minatea restaurant en Morella y es el sitio donde vamos a comer. Aquí tenemos unas croquetitas. Estas redonditas son de pato y foie y estas otras son las típicas morellanas que llevan carne recogida. Oh, qué olor. Solo por el olor ya te alimentas. Qué rico. Qué rico. Es de aquí, de Morella. Tras el suculento banquete, ha venido a buscarnos Pepa, de la oficina de turismo, porque nos va a enseñar Morella con una ruta adaptada que han diseñado. Recorremos sus calles, que son su historia, y por fin llegamos a la auténtica joya, la Basílica Ardiprestal de Santa María la Mayor. Qué bonita. En la escalera sí que está documentada, es del 1406 al 1426. 1717 al 1426. Hoy aquí está considerado como el órgano barroco más importante de los que se conservan en la comunidad valenciana. Cautivados con tanta belleza, emocionados por poderlo disfrutar desde nuestra silla de ruedas. No queremos abandonar Morella sin comprar unas mantas morellanas que para el frío de nuestra tierra nos vendrán de maravilla. Recordáis que os dije que volveríamos a Sintorres, ¿verdad? Pues eso. Nos encontramos en la piscina de Sintorres. Y vamos a relajarnos un ratito. La piscina de Sintorres está climatizada y gracias a una grúa podemos disfrutar de la piscina y del jacuzzi. ¡Está fresquita! ¡Aaah! ¡Totalmente desesperado ya! El atardecer da paso a la noche y también a las ganas de cenar. Así que con el ayuntamiento de Sintorres nos vamos al RING, un local con tapas de autor buenísimas y accesible con silla de ruedas. Tapas exquisitas en la mejor compañía, en un entorno hermoso y accesible con silla de ruedas. ¿Se puede pedir más? En estos tres vídeos os hemos mostrado los lugares más hermosos y accesibles de la provincia de Castillo. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Hola, ¿qué haces? Es una máquina esprendedora de Migueles. ¡Suscríbete!